Entonces, la próxima ponente. La próxima ponente es médico, pero también es farmacóloga clínica. Hay gente que a esto le puede confundir. Y sobre todo es actriz. Actriz de teatro y de monólogos científicos. Y va a venir a hablar de algo que yo creo que os va a interesar bastante. Ha sido subcampeona de FameLab y yo creo que podremos ya dar un aplauso a Ana Peiró. Estamos de aniversario. Hace unos 10 años que tenemos la primera imagen en 3D del clítoris. Siempre hay alguien que se ríe. Y es que es un órgano. Vamos a hablar de órganos. No os asustéis. Órganos. Bien. ¿Qué pasa? Yo digo, ¿esto que da vergüenza o da risa? ¿Se podría aprovechar? Y los ejercicios colectivos, en vez de decir patata, podríamos decir... Muy bien. El objetivo es que todos lo digáis una vez en vuestra vida. Y hoy es la oportunidad. Claro, es que no nos han educado bien. En el cole se nos dice que los niños tienen... Muy bien. Vamos a hacer como por partes, ¿vale? Los niños tienen... Y las niñas... Ahí estamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y aquí no, míos, contamos revoluciones. Esta es una de ellas. Hay que decir las cosas por su nombre y con propiedad. Porque la gente dice... Vagina. Bien, sí, está ahí. Y dicen... Vulva. ¿Qué es la vulva? ¿Qué es la vulva? Y a veces digo... ¿Es como un coche alemán, tuneado de fresa? Y yo así me lo identifico mejor. Vamos por partes. Entonces, la pregunta clave de este monólogo y que tiene que dar muy clara es lo que mide el clítoris. Os voy a dar tres segundos para que me digáis lo que creéis que mide un órgano del cuerpo que tiene la mitad de la población mundial que se llama clítoris. Tres segundos. ¡Ole! Muy bien, esta parte está animándose. Yo digo tres segundos porque no es que sea mentalista, pero todos dicen más o menos tres. Pues sorpresa. Mide más del triple. Lo que observáis es el glande, que es pequeñito y está como muy escondido, pero el resto va por dentro y llega a medir 14 centímetros. ¿Bien? ¿Ahí se ha oído un desmayo? Muy bien. Es decir, esto es lo que pasa cuando uno ve la realidad. Hay gente que se desmaya y hay gente que se congela. Todo va bien. Rompemos estereotipos. En la mujer, el órgano sexual se diferenció del reproductivo para que pudiéramos parir por ahí sin morir literalmente. La red nerviosa se ubicó alrededor de la vagina, no por dentro, para eso. Entonces va a caer otro mito. Porque ya está bien de decir, ¿cuál es la función del clítoris? ¿Nadie lo sabe? ¿Mujeres del mundo? ¿Para qué sirve el clítoris? Muy bien. ¿Y cómo se llama esa función? Muy bien. ¿Una lo sabe? ¡Un aplauso! ¡Una lo sabe! Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí cae otro mito. Si la red nerviosa ubicada alrededor de la vagina es la misma, que se acaben ya de esas dudas y ese orgasmo vaginal o clitoriano. Si la red nerviosa es la misma, entonces es lo mismo. Vuelvo, ¿vale? Si la red nerviosa es la misma, ¿es? Muy bien. Segunda idea integrada. Y cuando cuento esto a mis amigas me dicen, Ana, pero es que va por dentro. ¿Y qué? El hígado, el hígado, el bazo, los riñones van por dentro y sí los conocemos. El clítoris se redescubrió, redescubrió en el siglo XVII. Dos investigadores, colegas, os saldrán los nombres. Falopius y Bartolino. Eran dos señores, bien, que luego se quedaron con unas glándulas de la mujer también. Pero dos señores que por fin dijeron, mira, esto, esto se llama clítoris, en griego, para unos llave, para otras colina. Y yo me pregunto, ¿en 17 siglos nadie lo había visto? Nadie, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Y cuando hablamos de anatomía y descubrimos cómo es nuestra genitalidad, nos empezamos a dar cuenta que igual no somos tan diferentes los hombres y las mujeres. Y hay un concepto muy básico que ya se da desde que creamos pequeños. En el epiblas del barrio Sésamo ya lo explicaban. Tal vez la genitalidad y la diferencia entre el hombre y la mujer es una cuestión de arriba y abajo. Bien. Si eres mujer, tus genitales están dentro y si eres hombre, descienden. Vamos a hacer un ejemplo más básico para que se comprenda. ¿Cómo se llama pulmón en los chicos? ¿Y en las chicas? ¿Bazo? ¿Oreja? ¿Trombombolismo cardiopulmonar? ¿Glioblastoma multiforme? ¡Ah! Es lo mismo, pero cuando llegamos a los Países Bajos hay que cambiar los nombres. Porque es muy importante. Porque había universidades que tenías el clítoris exterior, que se llama... Hay cinco que me siguen. Esto es un éxito. Voy a repetir. Si tu clítoris ha descendido abajo, epiblas, abajo. ¿Bien? No te cogían de algunas universidades. A Marie Curie no la cogieron dos veces en la Universidad de Cracovia porque era chica. Lo tenía dentro. Y no era una hiena. Sí, queridos y queridas, hay mamíferos, hembras, que su clítoris ha descendido. No me preguntéis por qué, pero pasa. Y las hienas no tienen fuera y no pasa nada. Hay elefantes en África que hace mucho calor, que se guardan sus ovarios masculinos, que se llaman... Eso lo sabéis, testículos dentro. Hace calor, se los guardan dentro. Y nadie le hace el chiste este de mucho le, le, le y poco la, la, la... Dentro, y va normal, no pasa nada. Está bien. En esta creatividad de la naturaleza, a mí es cuando me gustaría preguntarle al doctor Freud qué era eso de la envidia del pene. Hace falta construir nuevos estereotipos. Voy a lanzar unas ideas que parecen como contrarias. Las haré rápido, ¿no? Para que, ¿sabes? El impacto sea menor. Y porque para romper ese estereotipo que existe así de macho alfa montado caballo por las colinas, voy a quien se sienta así que se vaya. ¿Bien? Entonces, voy a decir varias palabras que parecen contradictorias. Voy a hablar de clítoris, pero también las mujeres tenemos próstata. Los hombres tienen vulva. ¿Algún hombre sabe que tiene vulva? Muy bien. Tengo vulva. Claro, cuando en el hombre la genitalidad extiende, tiene que cerrarse. La vagina tiene que cerrarse y se genera una cicatriz. ¿Cómo se llama esa cicatriz? Rafe. ¿Qué tienen todos los hombres en su parte baja dorsal? ¿Qué le mira al suelo? ¿Su vulva cerrada? ¡Oh, Dios! Había uno ahí. Tranquilo, un amigo mío a los 40 se dio cuenta y se fue al baño corriendo a verse su vulva. Sí, eso es la vulva cerrada, querido. Anda ya, pues sí. No somos tan... Bueno, me falta una palabra más. Esta es muy fuerte. Es tan fuerte que hemos generado un proyecto de investigación. Que vamos a investigar, queridos. Fuerte, ¿eh? Con esto ya casi cierro. Vamos a investigar la... Ayudadme un poquito. Eyaculación. Sí, el proyecto se va a llamar Eyacfem, que es una poquita colonia y va bien, ¿no? Hace falta ciencia. Hace falta investigación. ¿Por qué? Porque ha habido mucho empeño en descubrir una base biológica que diferencie, que marque una frontera entre lo femenino y lo masculino. Ha habido mucho empeño en encontrar esa base, ¿no? Y, claro, la base que más veo yo es un puente de hidrógeno. Eso es verdad. Hay un puente de hidrógeno que separa lo que es tener testosterona de estrógenos. Un puente de hidrógeno. Y digo yo, ¿ese puente puede soportar tanto el techo de cristal, la brecha salarial, la conciliación familiar, que te vistan de rosa o de azul cuando naces? Hace falta un puente de hidrógeno, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, yo creo que hace falta hablar más de las similitudes entre lo masculino y lo femenino. Para verse así, de una vez por todas, nos entendemos un poquito mejor. Y para acabar, porque siempre me lo piden, vamos a celebrar ese aniversario de los 10 años del clítoris en 3D. Queridos, queridas, empiezo con dibujos para que los desmayos sean progresivos. Bien, se abre el telón para primero homenajear al clítoris exterior. En las hienas no se diferencio y si veis, he puesto una imagen como muy maternal, ¿vale? Para que sea más tal. Vamos al clítoris interior de las mamíferas humanas. En dibujito, es lo rojo. Solo vemos la puntita. El resto va por dentro, os lo pongo así en este plano, porque si lo pongo de perfil, los desmayos son asegurados. Bien, vamos a 3D. Queridos, queridas, cogeros de las manos. 3D, ahí está. Es así. Primera vez hace 10 años. 10 años solo que lo hemos visto por primera vez, todo juntito. Esto es. Voy a hacer maquetas para la siguiente vez. Así que ya sabemos dónde está, sabemos lo que mide. Vamos a entendernos un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias.